Amor de Dios Taduna por tu riqueza Tengo corazón No te más mejor que amor de Dios Amor de Dios Eras un vivo existencia y amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Sin ti tristeza de movida Y boda tur, tur, quibra Su amor no llega de cerca a vos Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Con su poder, tur, orgullo Amor de Dios 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 Amor de Dios